En el caso de alimentar a las redes de abastecimiento de agua de las edificaciones utilizando sistemas hidroneumáticos, Plumber te ofrece herramientas que te ayudarán a realizar el cálculo y selección más rápidamente. Este archivo de proyecto se corresponde con el de un auditorio conformado por cuatro redes o instalaciones. Tenemos una red principal, la del nivel de piso más 1.80, en la que se abastecen dos sanitarios al norte y al sur. Desde esta red se atienden, a través de tres montantes interiores, al mismo número de redes en los niveles, menos 1.8, y en el nivel menos 1.53. Veamos la isometría para que tengas mejor idea del esquema de distribución. Tenemos la planta del nivel más 1.8. Pulsando la opción de vista en conjunto, presentamos las instalaciones atendidas por ella. Aquí, las de los niveles menos 1.8. Y acá, la del nivel menos 1.53. Observa que las cotas de la red, dado que son tuberías que están por debajo del piso acabado, son menores que las del nivel correspondiente. Bien, para atender a estas instalaciones, hemos creado en este proyecto a una planta de montantes. En ella, como ves, tenemos un tanque subterráneo, con cota mínima de succión de menos 3 metros. Y un volumen útil calculado a partir de la dotación, del orden de los 19.200 litros. Este tanque almacena el agua y sirve como tanque de succión a un grupo de bombeo, tal como hemos visto en otros vídeos. La particularidad en este caso es que hemos seleccionado el tipo de bombeo hidroneumático en sus propiedades. Introduciendo luego la presión diferencial de operación, es decir, la diferencia entre arranque y parada de la bomba. Así como la unidad en la que queremos se presente el volumen calculado para el tanque de presión. Dado que es común expresarlo en galones, es la unidad que aquí hemos especificado. Pero bien puedes seleccionar la que mejor se adapte a tus cálculos. Luego, para seleccionar el equipo de bombeo que alimentará al tanque de presión, hemos creado dos ramales, cada uno con una versión, de determinado modelo de bomba. Cada versión, como imaginarás por el nombre del modelo, está asociada a una velocidad de rotación del equipo, asumiendo que es posible aquí atender a la bomba con un motor de velocidad variable. Con esta información, pulsamos aceptar para guardar los cambios. En este caso, estamos suponiendo que el sistema de bombeo así como el tope del tanque, están a elevación cero, por lo que hemos tenido que agregar aquí una tubería vertical que permita el ascenso hasta la red del nivel más 1.8. Y, otra nueva adición en la versión 4, es posible ahora asociar a los nodos de la planta de montantes, además de los montantes típicos, a instalaciones abastecidas desde un nodo montante. Por ello es que en este nodo, ubicado a la cota de la red del nivel más 1.8, asociamos a la instalación correspondiente. Con todo esto así configurado, realicemos el cálculo y diseño para poder pasar a ver resultados en el grupo de bombeo. Lo primero que verás en la ficha de resultados, cuando se trata de bombeo hidroneumático, es este cuadro en la parte inferior izquierda. En él tenemos los parámetros necesarios para poder dimensionar el tanque de presión. Puedes optar por utilizar el gasto probable o simultáneo, calculado por el programa en atención al número y tipo de piezas sanitarias. O, si así lo prefieres, ingresar el valor de tu preferencia activando esta casilla. Están luego el factor de seguridad. El número de arranques por hora del equipo de bombeo. Y el número de bombas alimentando al tanque de presión. En este caso, dada la magnitud del caudal, optamos por una sola unidad de bombeo. Así, con los valores de presión de arranque, y parada calculados a partir de la presión diferencial y pulsando este botón, puedes obtener el volumen total del tanque de presión el cual, para este ejemplo, es de 158 galones aproximadamente. Luego, la parte más importante de todo esto, ¿cómo operan los equipos que hemos preseleccionados? Observa que el gráfico, a manera de curvas de consigna, te presentará la posición de las presiones de arranque y parada con sendas líneas horizontales. El punto de operación mínimo, el calculado por el programa para atender a las instalaciones del proyecto, se presenta aquí. Y, por supuesto, en el cuadro de valores de selección aquí arriba. Después verás las curvas de bombeo compuestas para cada ramal o equipo de bombeo en análisis. Claro que la intersección de estas curvas con las rectas de arranque y parada te dirá cómo están operando los equipos. Y esto es lo que se resume en la tabla de la parte superior. En la primera línea se ven los resultados para el modelo con 1000 revoluciones por minuto. Se presentan, separados por la barra inclinada, los valores para las presiones de parada y arranque. Así, este equipo, daría entre 4,41 y 6,84 litros por segundo cuando se pone a bombear contra el tanque hidroneumático. Aunque, si vemos los valores de eficiencia, tendremos que, para la presión de arranque, la desviación del punto de máxima eficiencia es muy alta. Y, en el caso del ramal para la rotación de 800 revoluciones, vemos que, como la curva de bombeo no alcanza la posición de la presión de parada, se presentan las iniciales de no disponible en vez de un valor. Pero vemos que, a estas revoluciones, el equipo operaría muy bien, en cuanto a eficiencia, cerca de la presión de arranque. En todo caso, como ves, con toda esta información puedes fácilmente probar otros modelos, a otras velocidades, para tratar de llegar a una selección de bomba centrífuga para el sistema hidroneumático. Así que esperamos que esta y todas las nuevas características de Plumber, te sean de gran ayuda en tus proyectos de instalaciones sanitarias. ¡Gracias!